Una sexta versión del programa English 101 se llevó a cabo en la Universidad del Magdalena, un espacio en el que los estudiantes que ingresan a realizar sus estudios de pregrado reciben clases gratuitas del idioma inglés durante dos semanas, con el fin de disminuir los niveles de deserción a causa de las falencias en el idioma. Desde hace tres años hemos tenido un crecimiento exponencial. Empezamos solamente con los estudiantes de programas de negocios internacionales y en la tercera versión llegamos ya a tener a toda la facultad empresarial. Contamos no solo con la facultad empresarial, sino también con la facultad de ingeniería. La actividad, liderada por estudiantes y docentes del programa de negocios internacionales y del programa de economía del Alma Mater, albergó alrededor de 350 jóvenes de los distintos programas académicos, quienes entusiasmados recibieron la instrucción de los expertos en el idioma extranjero. Y es una herramienta que marca una diferencia, que abre puertas, que le genera ventajas competitivas a nuestros estudiantes, no solo para su éxito profesional, sino también personal. Tras de poder cumplir mi meta de ser una buena profesional, también eso como que complementa y une todo lo que yo quiero ser más adelante. Excelente porque la mayoría de los programas de sistemas vienen en el idioma de inglés y si no aprendemos el inglés, se nos dificulta ser unos buenos ingenieros. El equipo de Inglis 101 trabaja a través de un proceso de evaluación diagnóstica y prácticas de herramientas que ayudan a alcanzar logros y habilidades en el inglés, con el propósito de que los jóvenes logren llegar al mundo laboral con las competencias que se exigen en el manejo de una segunda lengua. ¡Gracias!